No hay nada como el ambiente de la cocina y recetas nuevas de la temporada, especialmente en Taco Cabana. Como el nuevo Holiday Taco hecho con fajitas de pollo asadas a la parrilla, salsa abo verde, pico de gallo y crema agria en una tortilla recién hecha. O las nuevas Holiday Beef enchiladas con salsa ranchera y salsa verde. Y para completar, una margarita de horchata y cheesecake con dulce de leche. Ven hoy a disfrutar las nuevas recetas de la temporada, solamente en Taco Cabana.